A todos mis hermanos obispos, Cardenal Toribio, Señor Núcio Ángelo Acatino, el novísimo secretario Agavius Gertes, saludo a todos los obispos que nos siguen a través de los medios de comunicación y de manera muy particular a Monseñor Carlos Curiel, que nos acompaña desde Venezuela. Te recordamos con tanto cariño. Tenemos la certeza de que eres nuestro obispo misionero y reiteramos nuestro agradecimiento. Querido Monseñor Misales, aunque estás impedido en tu presencia física, sabemos que estás con nosotros en esta celebración. Se hace más fuerte nuestra comunión fraterna en la Eucaristia. Por eso te queremos participar. Que el cáliz que nos dejaste será el que presida en este altar. Saludo a los sacerdotes. Bienvenidos a los que vienen de otras jurisdicciones eclesiásticas. Queridos religiosos y religiosas, gracias por su testimonio de comunidad, diáconos y seminaristas. Un gran saludo al gobernador de Cochabamba, don Humberto Sánchez, como también a los representantes de los alcaldes de Cercado y Quiracoyo. Gracias por estar presentes y por este bonito detalle. Saludo muy afectuosamente a la mamá de Monseñor Iván. Señora Sara, en su persona saludamos a toda su gran familia presentes en esta catedral y a todos los que no han podido venir. Muy querido Monseñor Iván. Monseñor Víctor Iván. Y como comprenderán en este momento, no puedo pesar mi más profundo y sentido agradecimiento a Dios, el Dios de la vida y de la historia. Al Papa Francisco y a la Iglesia toda representada en ustedes. Por tanto, muy amados hermanos y hermanas, puedo transmitir con toda certeza la profunda alegría en Cochabamba, en esta Iglesia de Cochabamba, ya que uno de sus hijos, uno de sus presbíteros, hoy es ordenado mismo. Algunos dicen, después de muchos años, Dios nos ha regalado un obispo que es Cochabambino, diosesano y de habla quechua. Se puede decir que el anhelo de este pueblo se realiza en la gratuidad de Dios. De hecho, hermanos y hermanas, el obispo es sobre todo un servidor de las comunidades cristianas, del pueblo de Dios que se le encomienda. El nuevo obispo expresa muy bien esta voluntad de servicio en el lema que ha escogido y que viene a ser como un propósito ante el servicio pastoral que inicia. El lema, en su escudo, está tomado del Evangelio de San Juan, en el que la Madre de Jesús, al pedir a los servidores y a nosotros hagan todo lo que Él les diga, nos traza el mejor camino de discípulos, nos invita a escoger y acoger el dulce imperativo que nos queda Virgen fiel, tan amada en todo nuestro pueblo boliviano nos enseña a escuchar la voz del buen pastor. Por un lado, esta es la muestra de Monseñor Iván, ya que él está dispuesto a entregarse al oficio de pastor con el mismo espíritu con que San Agustín definía la tarea del obispo cuando decía pastorear es un oficio de amor. Pero por otro lado, y puedo decirlo sin equívoco, Monseñor Iván no solo tiene la ventaja de conocer profundamente al pueblo y la iglesia en Cochabamba, sino, sobre todo, tiene el entusiasmo y la disponibilidad de donar su persona y servir a esta iglesia local. Gracias, querido Iván, por aceptar el ser pastor en esta iglesia en Cochabamba. Ser ordenado obispo en un día como el de hoy es un hermoso don. La solemnidad de la matividad de la Santísima Virgen María. La Virgen María, la Mamita de Ocupina, se convierte en tu patrono y tú morir. Aunque resulta, cierto, un poco extraño que la palabra de Dios que hemos escuchado y proclamado en esta festividad tenga más referencia al nacimiento de Jesús que de la propia Virgen María, lo cual nos hace entender que el nacimiento de María es figura de lo que ha de venir. es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios y realizadas en Jesucristo, el Emanuel, el Dios con nosotros, en Jesús, el Hijo de María. es el anuncio por tanto de salvación y de perdón de los pecados. Es lo que pasa con el pueblo cochabandino y la devuación de María. Permítanme decirles algo en la fundación de esta ciudad. Al norte nace una de las primeras parocas, Santana de Calacau. Al sur, San Joaquín de Jarualte, padres de Marcos. Posteriormente al centro es la catedral. Es prácticamente elegida, cierto, a San Sebastián, pero como patrona tiene a la Virgen de la Merced. Esta es la acompañada, esta es la imagen que ha acompañado. Las gestas libertarias también aquí en Cochabandino y los primeros ritos de libertad. Al centro, por tanto, María. Es hermosa la imagen de San Joaquín, Santana y al centro de la Niña Mariana. Por eso, creo, hermanos, que cobra muchísima fuerza la devoción mariana, un pueblo auténticamente mariano en Urquipi. Millones y millones de devotos ha ido creciendo poco a poco esta hermosa y gran devoción y esta manifestación enorme al amor profundo a la Virgen Madre. Patrona de la integración nacional, que es el mensaje en todo tiempo y en toda generación de que sí en Bolivia debería existir una comunión, una fraternidad, en reconocernos como hijos e hijas de un único Padre. La parroquia de San Ildefonso de Quillacoyo de alguna manera ha sido superada, por así decirlo, como absorbida, diríamos así, por el santuario de la Virgen de Urquipiña. Monseñor Iván, tú conoces muy bien toda esta realidad, ya que en varios momentos de tu sacerdocio has ejercido tu ministerio en este santuario mariano. Por último, me permito anunciar que en Quillacoyo no sólo estarán presentes la parroquia San Ildefonso y el santuario de Urquipiña, sino que también desde ahora se convierte en sede episcopal. Encomendamos tu tarea episcopal a la protección de la Virgen María, como tú mismo lo has expresado, como tú mismo lo quieres, siendo el primer devoto de la Virgen de Urquipiña. Te entregamos a la mamita de Urquipiña y a los pies de ella. Presente en esta imagen traída desde el santuario a esta catedral, te guíe, te proteja y ayude a ser un fiel discípulo misionero de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.